Este acto, sencillo, Santiago es para ti. Desde la comunidad salvadoreña, latinoamericana, americana en algunos, te queremos expresar que estamos contigo en todo momento. Ahora somos tu familia, sos nuestro hermano. También decirle a todo Long Island que estamos contigo. ¿Y cómo se lo vamos a decir? Se lo vamos a expresar, se lo estamos expresando a través de estos globos. Que son los colores relacionados al cáncer. Diana me corrige. Este, si el morado entiendo es para todos los tipos de cáncer. Sigan. Y el amarillo es para el cáncer particular del cual ha sobrevivido Santiago. Entonces, digámosle a Long Island, estamos con Santiago, somos Santiago. Viva Santiago. Viva Santiago. Digámosle a Long Island, lancemos nuestras voces al aire. Estamos contigo, Santiago. De un acuerdo. ¡Viva Santiago. ¡Bien! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Gracias!